Estamos con Natalia. Natalia, vas con César de Quindío Anturero, en Buenavista, Quindío. Te voy a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Listo, Natalia? Sí, señor. Natalia, cuando te diga un, dos, tres, vamos a correr con fuerza. ¿Listo? Bueno. ¿Listo, Natalia? Bueno, Natalia, un, dos, tres, corre. Ay, no, no. Corre, corre, tranquila, corre, 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 que hagas bien. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Muy bien, Natalia. Es con la rodilla al pecho. Y acuéstate atrás. ¿Listo? ¿Listo, Natalia? Es que puso. Mira, mira para arriba. Amor, hermano y piernas. Sube las piernas. Ábrelas. Sereno. Mira lo lindo que se ve todos. Allá queda el mismo. Buena vista. Y caicen allá del campo. Sube las piernas. ¿Qué tal, Natalia? Sube. Chévere, ¿no? Sí, chévere. Estas las a los ras. Qué lindos, ¿no? Sí, sí. No, por este lado no, Natalia. No, por este lado no, Natalia. Necesita por ver. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal? Sí. Verde, verde oscuro, verde clarito. ¿Y hay campos de trastas? Hay hijos, sí, como alerones de avión, derecha o izquierda. Desafortunadamente no tenemos oportunidades para el campo. Hay muchas trastas para el campo, ¿sabes? Y pagan muy barato. ¿Cómo es eso? Pues la parte de comercialización, el que gana es el que comercializa, no el que trabaja el campo. No el que corte. Entonces es triste eso. Sí, el día será el camino. Sí, claro. Pero estamos en el país del sagrado corazón mujer. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo vas? ¿A la jahita? Bien. Bien, pues ahorita la coges del mar. Así para atender esa. Y la pones como de jahita. Ponla acá al frente de nosotros. Espera un poquito que se vea atrás. Hola. Saluda. Hola. Bájala. 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 Eso Natalia. Ya aterrizando la pones de lado. Natalia, para aterrizar, ¿tú cómo me vas a colaborar? Vas a levantar las piernas de arriba. Ponlas arriba. No. Levantada. Eso. Así. Así está muy bien. Pero llegando al piso. Listo. Relaja. Si yo te digo que te pares, te sales de la silla como bajándote un columpio y corres. ¿Listo? Pero en milas y más de acá. ¿Listo? Solo si te digo que te pares. De resto las piernas de arriba. ¿Listo? Bueno, sí señor. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo vas? Relajadita mejor. Relajadita mejor. Relajadita mejor. Relajadita mejor. Muy bien, Natalia.